Pensé que estaba curado de amor Que estaba recuperado Que había logrado cerrar con candados Las puertas de mi alma después de un fracaso Pero parece que el corazón Se me quedó un poco abierto Y al gusto de un beso Nació un sentimiento Que ya conocía Y daba por muerto No pensé enamorarme otra vez No pensé estar tan loco por ti Me doy cuenta que empiezo a ceder Y me asusta saber Que camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrir Pero es fácil llegarte a querer Y a pesar de tratar No consigo dejarte de amar Yo me juré no entregarme al amor No pensé enamorarme otra vez 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 No pensé estar tan loco por ti Me doy cuenta que empiezo a ceder Y me asusta saber Que camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrir Pero es fácil llegarte a querer Y a pesar de tratar No consigo dejarte Me amar Y a pesar de tratar No consigo dejarte Te amo Pensé que estaba curado de amor Que estaba recuperado Que había logrado Cerrar con candados Las puertas de mi alma después de un fracaso Pero parece que el corazón Se me quedó un poco abierto Y al gusto de un beso Nació un sentimiento Que ya conocía Y daba por muerto No pensé enamorarme Otra vez Porque cuando lo hice Sufrí Pero es fácil Llegarte a querer Y a pesar de que no me quedó No pensé enamorarme No pensé enamorarme No pensé enamorarme